Bueno, Barbie, bueno, bienvenida de vuelta a la mesa. Quiero que nos explique este juego para la gente. En qué va a poder participar la gente en este juego. Sí, sí, porque hoy este juego va a cumplir un rol importante también en chat. A ver. Así que, no tenemos definido, le ponemos el ABC de la KD. Me parece un buen nombre. Bueno, igual la última la gente lo puede ir. Claro. ¿Viste el rosco de pasapalabra? Es completar un abecedario con dos categorías. Que vas a tener que elegir. El amarillo o el sobre azul. Uno tiene clubes y el otro tiene jugadores. Y vas a tener que hacer el A a la Z hasta donde llegues en un minuto y medio. Bien. Y de ahí empieza la competencia. Vos sos el primero en jugar así que vas a estar puntero así o así. Entonces, pasando el limpio. Toca el sobre que son equipos. Un equipo con A, un equipo con B, un equipo con C, un equipo con D. De cualquier lado, cualquier categoría. Si no sabes decir paso. Puedes decir paso. Y tenés dos comodines. Bien. El comodín del chat, que es la gente que te ayuda. Ahí paramos el cronómetro. Vemos en chat lo que te dicen. Cuando digo paso, ¿se para? No, porque enseguida vamos a la otra letra. Bueno. No puede pasar. Pensé que venía alguien. Bueno. Y después del comodín, ¿sí? Alguno de los que está acá en el estudio. Puede ser Lucas, puede ser Jota. Que no está. Y te ayudan también con eso. Ahí también se paran el cronómetro. Y podés decir paso en la que quieras. Y después, si seguís con tiempo, podemos retomar a la que dijiste paso. Bueno. ¿Bien? Está tan complicado, pero bueno. Bueno, vamos a ver cuánto sale. Ellos lo hicieron, lo estuvimos probando en tiempo y todo. Lo estuvimos haciendo todo igual. ¿Y lo hicieron bien? Sí. En jugadores, en trans, jugadores, ex, jugadores y técnicos. En equipos todos. Sobre. Marillo. A ver. A ver, a ver. Jugadores. Ok. Ok. Bueno, hacemos la explicación de que en algunas letras más conflictivas va a ser apellidos que incluyan esa letra. Claro. Jugadores, entra apellido. O sea, solamente apellido. Después. Claro, por ejemplo, no sé, me decís García. Pero puede decir Sánchez y cuando terminamos en la revisión final, el bar le pregunta a Sánchez y él ahí especifica. No tiene que especificarlo en el momento, así no pierde tiempo y sigue con otra letra. Claro. Exactamente. En las que son difíciles, la K, la Z, puede ser, contiene. Que en algún lado contenga esa letra. Está. Ok. Igual te mide el horno. Vamos a probar, vamos a probar. Vos tenés que controlar el cronómetro. Vamos a controlar. Tiempo. Y, bueno, atento el chat porque en cualquier momento puede pedir el comodín de chat. Frenamos el cronómetro en ese momento. Van a aparecer, supongo, con un montón de apellidos y ahí va a tomar alguno o el comodín de alguno de nosotros. A mí pensó en tus compañeros y todo. Exactamente. Bueno, arrancamos en 3, 2, 1, ya. A. A. Alonso. B. Patocco. C. Carbonero. D. Paso. E. Merado. F. Montanini. E. García. H. O contiene H. Hidalgo. I. Paso. J. Juárez. H. H. K. O contiene K. Grimovich. L. López. M. Malcorra. N. C. Noriega. O. E. Paso. P. 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 E. P. Paso. Paso. Q. Q. O contiene Q. Compañero. Tuyo. Paso. R. 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 Rodríguez. Listo. ¿Tú solo comodines? Tú solo comodines. ¿Cómo eres? Claro. Estoy comodín. Chado. Comodín. Luzgado. Bien. Bueno, a ver. ¿Cuántas? Hay que aclarar. 12, 13, 14. Y hay que aclarar. García. ¿Qué García? ¿Qué García? Vamos. Vamos. ¿Qué García? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué García? ¿Qué García? ¿Cuál? ¿Cuál? Listo. 14. Muy bien. 14. Bien. Después hay que ver con la vara. Claro, no. Mira. Muy bien Complicado, se complica cuando tenés El tiempo Porque tenés tanto que no sabés Ponés la Q, el P, la de Quintana No me acordás, tenés tanto, pensás en tanto Que no, se complica Pero está bueno, es fácil Yo creo que sí, perdí, pero creo que es fácil Para los demás Para mí es más fácil con clubes Sí, como que Con clubes lo veo más fácil ¿Con clubes? Yo era partidaria de poner Sí, pero yo por lo menos tengo más la cabeza Más clubes, más fácil Después lo justificaba Claro, sí, sí, sí Álvarez, después de Tique Bueno, igual no es el concepto perdiste Hay que ver si Aparte van a venir más preparados Bueno, ahora van a saber Pero después te volvemos en mitad de última Y vemos otra vez cómo le va Porque es la primera vez